Chevrolet, la marca número uno en Latinoamérica, con la gama más amplia de vehículos, para tu trabajo, emprendimiento o uso familiar. Encuéntralos en la región Cajamarca, en el único distribuidor oficial, MSA Automotis. Desde $9,990 dólares, llama o escribe un WhatsApp al 976-36-1954 o llama a la central, 076-34-0000. Vehículos, repuestos y servicios, descubre nuevos caminos con Chevrolet y MSA en Cajamarca. Avenida Vía de Evitamiento Norte, cuadra 3, cerca Grifo, Las Vegas.